El Partido de Acción Nacional Muy bien, muy bien, pues ya a finales ya de campaña ya prácticamente ya estamos cerrando y contenta, hemos tenido buena aceptación de la gente, yo creo que la gente está respondiendo y pues vamos por el triunfo Llama la atención desde que te anuncian como candidata, que por primera vez participas en lo que es la política dejas a un lado el deporte y agarras tus tenis y ya en lugar de hacer tus ejercicios matutinos para subirte a un ring, ahora recorres colonias y son varias colonias del Distrito 8 ¿Cómo te sientes en esta campaña, en esta participación? Claro, mira, de hecho los tenis ahí están, porque vamos a seguir haciendo ejercicios, es parte de nuestra vida yo creo que cualquier actividad que realicemos extra o fuera, yo creo que es muy importante siempre el ejercicio igual los guantes si están un poquito guardados, ¿por qué? porque ahorita están dando campaña es estar todo el día, pero nos sentimos bien, nos sentimos, pues es una nueva experiencia sabemos que esto es diferente, diferente al deporte, pero sin duda pues algo de lo que tenemos pensado más que tener aspiraciones políticas o más que buscar de ese lado es el apoyar a la gente desde mi trinchera como deportista, pues me ha tocado apoyar a jóvenes, a niños, ayudándolos, secándolos para que estudien, para que entren el box y en esta ocasión siempre le digo a decir que tengo una oportunidad para ustedes de poder hacer algo por ellos pero tenemos un distrito más grande, tenemos la población más grande, estamos hablando más de medio millón de habitantes y pues queremos, queremos, pues aportar, ¿no? un gran hito como ciudadano más que nada ¿Qué retos te has topado? Eh, pues hemos encontrado de todo, fíjate, yo creo que el reto ahorita, pues me conoce la gente como boxeadora y lo sé, de hecho yo te puedo decir, tengo dos trabajos ya que me toca ser boxeadora y me toca ser candidata el dar autógrafos, el dar fotos y el tomar peticiones, el escuchar a la gente, o sea, va todo combinado conmigo pero nos hemos topado con muy buena aceptación, si hay gente que pues está un poquito, la verdad, está cansada está cansada de política, entonces yo ahí es donde digo, bueno, que denme la oportunidad de poder hacer algo para ustedes como ciudadana, si ya estamos cansados de políticos, por favor, denme esta oportunidad para ver qué podemos hacer por ustedes porque el distrito 8 lo venimos recorriendo y si bien ya sabíamos que era un distrito marginado pero pues al que irlo conociendo, hay que estar caminando poco a poco lo escuchamos de la propia gente, ¿no? y sin duda pues los servicios son los mayores ahí lo que está haciendo mucha falta y pues sin duda hay que tomar eso como gestión ¿Qué propuestas son las que se le llevan a la ciudadanía? Pues mira, primero que nada traemos el reforzar, el impulsar lo que es el IVA, el bajar el IVA de nuevo al 11% necesitamos sumar fuerzas, sumar esfuerzos para hacer fuerza allá arriba en el Congreso para poder hacer esa contrarreforma, se puede lograr, se puede lograr finalmente pues hay que, primero hay que sumar a la gente, que salgan a votar otra de las cosas que traigo yo muy fuerte, sin duda sabemos que todo es importante lo que la gente más pide pues son las gestiones, ¿no? finalmente la luz, la luz ahorita es un problema que está afectando a toda la ciudad lo que es el alumbrado, lo que es el pavimento, el drenaje, en muchas partes también el agua llega y si llega, se va, llega, se va, entonces pues estamos viendo todos esos temas que pues van dentro de una gestión, ¿no? y pues por otro lado, algo que traigo muy fuerte pues sí es impulsar mucho el deporte yo como deportista me he topado con muchas dificultades y pues tratando, siempre tratando salir adelante, con el esfuerzo, con mi propio esfuerzo, con el esfuerzo de mi familia pero sin duda yo creo que el acercar, el acercar el deporte, el poderlo, este, acercarlo a las colonias ¿por qué? pues porque todos lo piden también, o sea, a esto voy, que te lo están pidiendo la gente los jóvenes se están pidiendo por otras partes, se están yendo por la delincuencia, el vandalismo hasta las drogas, ya en muchas colonias de fraccionamientos me ha tocado que pues las drogas llegan más fácil a los hijos, ¿no? y es una preocupación bastante grande aquí en Tijuana y bueno, estamos yendo por eso, ¿por qué? porque también, digo, yo lo conozco, yo lo conozco y pues nos tocaría más que nada bajar recursos para poder impulsarlo más ¿qué experiencia te llevas de la campaña? pues mira, es otra experiencia, hay de todo, mira, hay de todo hay gente que me reconoce y me quiere pero finalmente yo lo veo como una oportunidad para ellos o sea, yo les digo, ahora no se trata de mí porque a veces que pues llegan y te saludan realmente se trata más bien de ellos, ¿por qué? porque es un distrito que ocupa, que ocupa mucho tanto Rosarito como Tijuana porque es lo que nos corresponde finalmente veo una oportunidad para ellos el poder hacer algo sé que no es algo fácil porque pues ya hay muchos me he tocado con fraccionamientos que dicen que están abandonados y no son unos, son como arriba de 20 y lo cual es una situación bastante difícil pero yo creo que hay que empezar por hacer algo en lo que estamos nosotros dentro del partido de la gente nacional pues es empezar a hacer ese cambio cambiar de rumbo ¿por qué? porque necesitamos volver a ya la inseguridad la inseguridad también está volviendo de nuevo entonces necesitamos regresarnos a través de lo que por lo que íbamos por el camino en donde íbamos para poder para poder impulsar más más actividades ¿existe la confianza de llevarse la victoria en el 178? mira, yo creo que la confianza no deben existir todavía yo creo que hay que estar trabajando todos los días porque puede pasar cualquier cosa ¿sí? sabemos que que pues hay muchos puede haber puede haber alguno que otro mano negra por ahí entonces no queremos no queremos que que pasen esas cosas queremos que sea una campaña una una votación que sea muy limpio de respeto pues así es como se debe de dar todo digo a pesar de que soy un deportista boxeador de tiro golpes soy muy siempre trato de ser muy muy calmada en lo que hago en lo que digo y honesta también entonces creo que necesitamos que sea algo finalmente no yo hasta no levantar las manos cuando igual cuando yo peleo me dicen es que tú eres la favorita vas a ganar digo yo hasta no tener las manos arriba no estoy contenta así es que hay que todavía no bajar la guardia no bajar la guardia porque es algo es algo que que baja uno poquito y se descuida entonces ahí ya todo el trabajo que hemos tenido se viene abajo así que necesitamos todavía empezar más fuerte para que podamos hacer tener el triunfo más que nada ¿qué planes vienen para Yaquinava? digo esto en caso ojalá y no se exista la mano negra ¿no? dentro de las elecciones ¿qué planes vienen después de? mira pues finalmente yo me veo yo veo esta oportunidad la queremos hacer yo vamos a dejar por un lado lo que es el deporte habrá oportunidad más adelante si hay espacios los vamos a tomar si no no tengo un compromiso ahorita con la gente ahora sí que le gusta es la pelea más grande para mí porque pues cuando pierdo una pelea pues ya nomás pierdo yo y no pasa nada pero ahora vamos todos de por medio y es algo que me comprometí y algo que quiero hacer que quiero lograr si en dado caso que Dios no quiera pues digo finalmente tengo mi carrera tengo mi carrera como arquitecta tengo muchas oportunidades también fuera y es lo que siempre les he venido manejando y saben que no es que uno quiera quiera tener un poder o algo realmente yo quiero más que nada ser aportar y siempre estar cerca de la gente digo como deportista he estado siempre cerca de la gente y eso me ha ayudado a crecer como persona una de las de las quejas que comúnmente hace la ciudadanía es de que el diputado o el candidato llega a pedir el voto y ya no regresa una vez obtenida la victoria claro y aquí nada abandonaría el distrito mira no realmente yo les digo no lo he abandonado porque yo soy de ahí yo crecí en el distrito viví viví en la clorera reforma yo nací en la clorera reforma posteriormente ya casada estuve en Cachanillas realmente nunca me he salido del distrito o sea no siempre he estado ahí mi familia está ahí mi mamá ahí vive mi abuelita yo creo que para todo hay tiempo siempre lo he dicho dentro de lo que hago para todo hay tiempo si bien no voy a estar todos los días pero yo creo que hay lapsos sabemos que hay lapsos de que hay que estar yendo y viniendo a México pero hay lapsos que uno puede estar aquí y se acomodan tiempos se acomodan tiempos sabemos que pues la gente pues va a estar ahí de hecho ellas mismas me lo dicen es que van vienen y no nos atienden a nosotros lo sabemos lo sabemos pero le digo ahora yo soy ciudadana le digo yo soy ciudadana como ustedes sé de qué se trata vamos a estar ahí para ellos perfecto mencionas la colonia reforma se da un hecho lamentable el 5 5 de mayo en el que estabas reunida con un grupo de ciudadanos de colonos y sufren ustedes una agresión agresión por parte de personas desconocidas ¿cuál fue tu experiencia? ¿qué medidas tomaste? sí mira estábamos en una reunión de hecho ya 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 por la tarde y estábamos en Lomas de la Amistad estábamos cerca de reforma cerca de hecho en esa parte fue donde yo internaba cuando estaba chica cuando estábamos chica yo entraba a karate ahí y un día antes estuvieron volanteando que íbamos a estar ahí presentes y todo y no hubo muy buena respuesta de una que otra gente que estaban ahí pero bueno finalmente no vimos ese día pues sí nos agarraron pedradas llegaron pedradas estaba yo platicando con la gente poniendo ahí mis temas y de repente llegó una una que otra pedrada no le hice caso y yo dije algunos chamaquitos están jugando algo bueno y de repente llegaron más entonces fue cuando ya nos movimos de verdad no nos fuimos la verdad parece que nos refugiamos y seguimos platicando no nos vamos pero ya vamos a la policía pues para que para que para que hubiera ahí algo que se dieran cuenta y pues checar checar por donde era la verdad no identificaron bien a las personas pues consideramos que fue un acto ajeno realmente eran unos chamaquitos ahí que estaban aventando desde un de un callejón y se escondían ya no quisimos hacer más al broto ni siquiera quisimos hacer algo de seguridad para otros días ¿por qué? porque realmente no se trata de eso se trata de que pues acercarnos con la gente y la gente que quiera estar ahí pues adelante y que sea algo algo por respeto más que nada esta situación se viene a sumar a las declaraciones que da el día de ayer el presidente municipal Raúl Felipe respecto a que temen ustedes por su seguridad y la de sus brigadistas pues mira nosotros ya desde esa vez ya no hemos tenido ningún problema hemos seguido bien hemos seguido adelante y no no hemos tenido ninguna dificultad esperemos que no pase digo sabemos que puede puede suceder pero pues hay que nomás estar alertando cualquier cualquier cosita esperemos que no nosotros vamos a seguir trabajando y hasta el día hasta el de miércoles perfecto vimos tu participación en el foro de Coparmex en México que merecemos uno de los temas que se trató ahí fue la educación claro los candidatos dependieron la educación en México incluso recuerdo que en tu intervención manifestabas que pues lamentablemente no se invertía lo suficiente en materia de educación en México se da a conocer por parte de la CEP que se suspenden lo que son las las evaluaciones las evaluaciones a los maestros Coparmex ya dio su postura ya aquí nada ¿qué opina al respecto? la sociedad la gente las mamás toda la gente yo siempre me voy por la gente que lo necesita necesitamos algo para California México necesita pues un país de calidad ¿no? de educación yo no estoy bueno no estoy de acuerdo yo necesito se necesita tener evaluación de los maestros porque pues cada vez cada vez vemos igual y se pueden ver maestros que no están que no tienen suficiente tiempo ni suficiente experiencia para poder finalmente son nuestros niños ¿no? nuestros hijos yo también soy mamá y pues quiero que es una mejor educación para ellos yo creo que si es si es necesario la evaluación para los maestros defendería la educación así es así es definitivamente definitivamente tanto la educación como el deporte para mí esto es algo básico para concluir la entrevista la invitación a la ciudadanía para este próximo 7 de junio claro que sí pues que no se queden en su casa que salgan que salgan a participar es muy importante ahora sí que se los pido como una ciudadana yo siempre siempre he estado participando votando creo que considero que es es básico para hacer el cambio ¿no? invitarlos a salgar a la votación el 7 de junio y ya después ven el fútbol perfecto muchísimas gracias por tu asistencia gracias amigos y ya después no 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 no